Oh, filmaron Ah, después lo que sea, arriba hay un punto Ahí, espera, verá que se va a poner de costado Claro ¿Ves? Ahí Sí Orsó No Sí, porque el viento viene a echar Ahora lo voy a pasar Sí Sí Go, go, go Go, go, go C'est super Drôle de convoi exceptionnel Traversant l'Argentine Les Guanacos n'en reviennent pas Allez, à plus tard